Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Tenemos el séptimo y octavo capítulos de The Bad Batch, uno donde por fin retomamos la trama principal de la temporada y donde también avanzamos en la complejidad de la historia y los destinos de la galaxia bajo el régimen de Palpatine. Este par de capítulos en realidad son uno mismo, fue un acierto ponerlos consecutivamente porque llegamos al punto de inflexión en la temporada y de aquí al final de la misma veremos las consecuencias de lo que en estos dos capítulos ocurrió. El capítulo 7, La conspiración clon, es uno donde no vimos en ningún momento al Bad Batch. La historia contada como un thriller político transcurre en Coruscant, donde tenemos el regreso de la senadora pantorana Rayo Chuchi, contemporánea de Padme Amidala y Moth Mothman en Senado, un personaje que ya habíamos visto en distintos episodios de The Clone Wars. Tuvimos también el regreso del senador Bail Organa y con él, al queridísimo Artú. Tuvimos al Gran Vizir Masameda, técnicamente el segundo del imperio, después de Palpatine. Y solo soy yo, pero el diseño de este alienígena chagriano me pareció algo extraño a la vista. Y con el Gran Vizir pisándole los talones, tenemos el regreso en cámara del miserable The Rampart, un agente imperial que vemos de nuevo, no tiene reparos en mentir con tal de salirse con la suya. Por último, en este capítulo vimos el regreso del Capitán Rex, que sigue tejiendo una red de espionaje y apoyo para una rebelión en Ciernes. Este séptimo capítulo construye las situaciones, plantea los problemas a resolver y nos pone el tablero de ajedrez donde peones y alfiles lucharán en el capítulo 8. El octavo capítulo, llamado Verdad y consecuencias, es uno donde lo planteado en el anterior tendrá su consonancia y donde veremos, ahora sí, a la fuerza clon 99 en acción de la mano del Capitán Rex. Un capítulo 8 muy dinámico y donde la acción al más puro estilo de The Clone Wars impregna todo el episodio. Como corolario de este, por fin tenemos la aparición del emperador Darcidius haciendo lo mejor que sabe hacer, ser el titiritero que mueve los hilos de uno y otro bando. Sin duda, al tener a Palpi haciendo política pura y dura, es un aspecto que pocas veces hemos visto en Star Wars y cuando lo hace, lo único que produce es dejarnos con la sensación de que Sidious siempre está muchos pasos adelante de todos. En términos generales, tenemos un par de capítulos top 5 de todo Bad Batch, a la altura de los mejores capítulos de The Clone Wars y uno de los mejores arcos de la animación de la franquicia en general. El capítulo 7 abre con el miedo por parte de un par de clones, Kay y Sleep, quienes nos cuentan que fueron parte de la tripulación de Rampart durante la destrucción de Camino. Este par de clones quieren dejar el imperio atrás pues temen por sus vidas. Mientras esto ocurre, Rampart ha mandado al Senado Imperial una iniciativa para dejar fuera de circulación a los clones como la Armada Imperial y este lugar ocuparlo con civiles de la galaxia. No se nos debe olvidar que el leitmotiv de la serie es contarnos el qué pasó y cómo ocurrió la transformación del ejército imperial de clones a civiles. Todo mundo sabe que los clones, al tener un crecimiento acelerado, su tiempo de servicio útil para el imperio es limitado. Entonces, aquí Palpatine ve una oportunidad para reemplazar a los clones y para ello será Massameda presionando al miserable de Rampart que sea él quien consiga los votos en el Senado para esta iniciativa. La senadora Chuchi, con su carácter idealista, se vuelve una defensora de los clones y aspira a que tengan un lugar de representación en el Senado. Es ella, y un poco más atrás, Baylor gana quienes se oponen a la iniciativa de Rampart. Chuchi investiga y sabe, aunque no lo puede probar, que el informe de Rampart en relación a la destrucción de Camino es un engaño. Mientras esta basura imperial informó que Camino desapareció a causa de un desastre natural, Chuchi está intentando reunir pruebas que demuestren que Rampart mintió y que desvió fondos para encubrir lo que verdaderamente ocurrió en Camino. Después de que el clon Kale fuera asesinado por un misterioso francotirador, el clon Sleep, a pesar del miedo, habla con Chuchi y le dice que todos los registros del bombardeo a Camino deben estar en el crucero de Rampart. Poco antes de que Sleep se fugara de Coruscant, gracias a un contacto que tenía, es asesinado también por el francotirador misterioso. Casualmente, Chuchi también se encontraba ahí para verse con Sleep y el misterioso pistolero dispara también sobre la senadora. Al final, el francotirador es capturado por el capitán Rex, quien era en realidad el contacto de Sleep. Rex y Chuchi se llevan al francotirador al taller de las queridísimas hermanas Martes, solo para darnos cuenta de que el asesino también es un clon, al cual le borraron de todos los registros. Al final, este clon sin nombre se hace la automorición y nos deja más preguntas que respuestas. El octavo capítulo nos desarrolla el conflicto dejado en el episodio previo. Rex contacta al Bad Batch para infiltrarse en Coruscant, más precisamente en el astillero imperial, lugar donde el Venator de Rampart está en reparación y poder robar los archivos de la nave. Omega, junto a Chuchi, dan un paseo por el senado y la senadora le dice a la niña que ahí es donde se deciden los destinos de la galaxia, siempre con aire idealista de la pantorana. Vemos a R2 dando un mensaje a Chuchi de parte de Organa, quien sabe perfectamente que Rampart miente y que la iniciativa de reemplazo de los clones es una táctica más de Palpatine. Le recuerda a Chuchi que debe obtener pruebas irrefutables lo antes posible, pues la votación en el senado está próxima a ocurrir. También le recomienda que hable con la senadora caminoana Hal Burtani. Ante ella, Omega les confiesa que también es una clon y que sus hermanos deberían tener los mismos derechos que todos en la galaxia. Por otro lado, el Bad Batch, junto a Rex, se infiltran en el astillero y con la destreza y pericia que los caracteriza, logran hacerse de los archivos de la nave, no sin antes alertar a las tropas aparcadas ahí. Masameda presiona a Rampart, lo intimida y pareciera que nos dice a nosotros los espectadores que Rampart es una pieza reemplazable para el imperio. La votación en el senado llega, Chuchi acusa en tribuna a Rampart de mentir y desviar fondos. Rampart tiene una cara de soberbia y suficiencia. El tiempo se agota y las pruebas no llegan. Apresurados, el escuadrón clon llega con Omega, le da la caja del Benator. Omega se la lleva a Bail Organa y este hace lo propio con la senadora Chuchi. Y ahí, enfrente de todo el senado, la senadora muestra las imágenes del bombardeo de Rampart sobre Camino. Chuchi, Organa y el Bad Batch han desenmascarado al cochino de Rampart. Inesperadamente, del centro del senado aparece Masameda y el emperador. Y con palabras muy similares a las del episodio 3, el patrón del senado voltea las cosas a su favor, diciendo que Rampart es un traidor y debe ser encarcelado. Pero a la vez, hace un discurso sobre la seguridad de la galaxia y que si los clones siguieron órdenes de Rampart ciegamente, quizá sea momento de cambiar a los clones por los Stone Troopers imperiales. Así, de un plumazo, Palpatine logra imponer su voluntad una vez más, y déjenme decirlo, de una manera muy elegante. Al final, Rex reconoce que el emperador estuvo y está siempre muchos pasos adelante del resto. Lo que parecía una victoria para Chuchi, Organa, el Bad Batch y todos los clones, se convirtió en una derrota política para todos y les dejó en la conciencia que gracias a ellos, Palpatine logró acelerar su plan de reemplazo de los clones. Una derrota moral para todos. Como sorpresa final del capítulo, Hunter, Wrecker y Tech se despiden de Echo, quien se quedará al lado del Capitán Rex. Es la niña Omega quien más reciente esta noticia, pues Echo, junto a los otros, se convirtió en su familia. Echo se despide diciéndole que se volverán a ver, algo que personalmente no creo que ocurra. Y aunque sorpresivo, me parece natural la decisión de Echo. Desde principio de temporada, lo vimos quejarse porque no hacían mucho por la galaxia con los trabajos que les daba Sid. Me parece que la decisión de quedarse junto a Rex, es natural dentro de la lógica interna de su historia y como desarrollo de personaje. Estos dos episodios nos dejaron mucha tela de donde cortar, desde la trama política en el Senado, el tráiler de espías en Coruscant, el regreso de viejos personajes y una sensación de que Palpatine, en este punto de la historia, un año después de la Orden 66, es una máquina imparable y un animal político en toda regla. Este par de capítulos nos deja varias interrogantes. ¿Qué pasará con Rampart? ¿Veremos de nuevo a la senadora Rayo Chuchi? ¿Estaremos en la antesala de una rebelión clon dentro del imperio? ¿Qué ocurrirá con Echo ahora que se fue con el Capitán Rex? Y aunque aquí no lo vimos, ¿dónde estará Crosshair? Déjame tus opiniones, comentarios y teorías en la cajita de abajo. Y como siempre, no olvides dejarme tu like si te ha gustado este video, compartirlo con tus amigos y redes sociales y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Eso me ayudaría muchísimo para que este video llegue a más personas. Que la fuerza esté con todos ustedes. Adiós.